Bueno chicos estamos en vídeo de tops de juegos de Roblox no conocidos, pero muy bueno si estamos con el alma de Tom, estamos en una coloración y espero que les gusten y bueno este juego se llama Skate Park y muy bueno la verdad para divertirte un poquito y reírte y jugar con tu compita y ahí juegan ahí y está bueno y este que tienes que nada solo es un simulador de ser no sé como se llama XD y bueno tabue Bueno este juego se llama Muscle Simulador y se trata de que tienes que hacer ejercicio y nada más Na mentira el juego es de que tienes que ser musculoso y ahí entonces enfrentarse con los demás del server y muy bueno para jugar con el típico amigo que se aburre y quiere jugar algo y muy bueno el juego le doy 4 estrellas A día de hoy sigue con traumas Bueno chicos de verdad es full triar super difícil y bueno este juego es torre kawaii mmm en vez de triar es difícil como tu crush x de la verdad la verdad muy estresante y muy bueno si les gusta y para mi Y si no sé si lo hacen a propósito o que pero el botón de salta se me trapa y bueno le doy 3, 5 estrellas y bueno ya nada pasemos por el siguiente Ah no chingues no mames que pedo no 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 Bueno este se llama Robille y super bueno chicos son como los sims 4 y muy bueno la verdad super bueno me gusta mucho la verdad xd es que chicos la verdad no sé que decir la verdad en vez de tener mil se merece 10 mil o 5 mil la verdad y bueno lo malo es que necesitas uno de gama alta xd y bueno chicos espero que les guste el vídeo y la colaboración con alma de tom muchas gracias por ver el vídeo y chao canal de alma de tom en la descripción o comentarios para que llegue a los 300 Suscriptores creo que ya los tiene pero bueno chao 1 1 1 1 2 2 ahora voy yo les traigo katana simulatores juego de farmeo donde tienes una katana y debes practicar con ella y consiguiendo más xd también hay zona de pvp donde haces pvp xd muy divertido consigue mínimo 300 personas activas vamos con el otro vamos con la copia de piggy este juego es nuevo en la plataforma salió ayer o antes de ayer el que ahora te va a buscar a matar es la rana kermit de los mappets es tipo sobrevive del asesino vamos con el otro xd chale mi amigo corridor of a si es corridor pero fácil muy fácil es de hobby pues nada xd juego muy divertido más de 300 visitas diarias y ya para terminar parkour ninja es juego donde sos ninja y te dan espadas y shuliken y bomba de uno juego super divertido cada más gente matas más sube tu cade así desbloqueas más espadas bueno chavos hasta acá el vídeo digan si les gustó el vídeo abajo dejaremos los links y para que nos vayan a seguir como te pareció nuestra colaboración también dejaré el canal del gran dios anti bueno hasta luego